Buenos días, mi nombre es Natalia Sandino, soy la docente de ballet y danza contemporánea de la Universidad Libre. Les doy la bienvenida a nuestro canal de YouTube, por si no nos habían visto nuestros tutoriales. El día de hoy les traigo los ejercicios básicos de ballet explicados pasito por pasito, espero sea de su agrado. Cinco posiciones básicas de los pies. Para hacer la primera posición vamos a hacer demi-plie o flexionar las piernas y ahí vamos a lanzar nuestros pies hacia los bajos. ¿Por qué recomiendo hacerlo así? Porque esto nos va a dar nuestra abertura natural, es decir, la pierna va a rotar desde la cintura o la cadera y no desde la rodilla, pues eso nos lesionaría. Segunda posición, vamos a abrir las piernas como si hubiese un pie de diferencia entre la una y la otra. Tercera posición, vamos a poner medio pie encima de mi otro medio pie y estiramos. Cuarta posición. Nuestra pierna del frente va a tensionarse completamente y la de atrás va a mantener el peso, es decir, yo puedo levantar mi pierna de adelante tranquilamente. Ahí pongo el pie y también va a haber más o menos un pie de distancia entre el uno y el otro. Y quinta posición y última, va a encajar un pie sobre el otro, es decir, mi pierna de atrás va a quedar completamente escondida por mi pierna de adelante y las rodillas deben estar muy tensionadas. Vamos a hablar de la posición del cuerpo, las costillas deben estar adentro, el abdomen presionado hacia adentro y las crestas ciliacas alinean, es decir, va a haber un cuadrado perfecto en mi zona abdominal. No debo hacer eso, las costillas deben estar hacia adentro y mi cresta, de una cresta a la otra, también va a dibujar una línea. Todo esto debe permanecer alineado para que la espalda se alinee y no haya una mala presión en el otro. El demi-plié es uno de los ejercicios más importantes del ballet. De ahí vienen las piruetas y los altos. Es un ejercicio para fortalecer las piernas. Y se trabaja en las cinco posiciones que ya vimos anteriormente. Se divide en dos movimientos. Demi-plié y re-emplié y traduce doblado, es decir, medio doblado y gran doblez. Para hacer bien el demi-plié, debemos aprender que la cola no sale. Debemos estar alineados, como anteriormente lo dije, es decir, costillas adentro, abdomen apretado y alineado, formando un cuadrado perfecto. Para hacer de mi plié, vamos a doblar las piernas a tal punto que mis talones no se van a levantar, pero siento que si bajo un poquito más, se van a levantar por inercia. No porque yo quiera, sino por inercia. Gran plié es bajar completamente, levantando los talones, porque es el movimiento natural del cuerpo, no porque yo quiera. Y para regresar a mi posición, debo, con fuerza, con la fuerza de mis piernas, pegar los talones al piso, pasar por el demi-plié nuevamente y terminar. En segunda posición. La segunda posición no requiere anatómicamente que mis talones se levanten, por lo que, con la alineación que ya hemos dicho, vamos a bajar a demi-plié. Gran plié es bajar, formando un cuadrado, nuevamente a demi-plié, estiro. Cuarta posición. Las piernas siempre, siempre deben ir alineadas, las rodillas con los pies y las piernas hacia afuera, es decir, no bajo aquí. Bajo con las rodillas, mirando siempre hacia afuera y que no sobresalgan sobre los pies, es decir, hago esto, no, las piernas hacia atrás, que las rodillas se alinean con el pie, ahí bajo completamente, vuelvo a subir, y esto. Quinta posición, que como ya habíamos visto, para los que estamos iniciando va a ser la tercera. Quinta posición, igual, demi-plié, gran plié, demi-plié, estiro. Siempre con la cola alineada, es decir, demi-plié, gran plié, ven, la espalda sigue en una línea, demi-plié, estiro. Vamos con el bambi. Bambi traduce tensionar y es un ejercicio que da potencia a la pierna. Se realiza como si yo tuviera algo en el dedo roto, que quisiera que no se despegara del piso, y cuando llega a su máxima, tensiono el pie. Bien, que es lo importante, que el peso siga estando en mi pierna de atrás, es decir, la pierna va a estar libre, la de al frente. Regresa igual, vamos al lado, termina, vamos atrás, y vamos al lado. Es decir, es arrastrando el pie y regresa arrastrando. Vamos a prender el yate. Yate significa lanzar y contiene la misma base que el bambi, pero con un extra que es elevar la pierna un poco para dar fuerza. Es decir, vamos a sacar el pie igual que en el bambi y se va a elevar un poquito, que es con la misma potencia con la que venía la pierna, se va a elevar. Devolver, al lado, igual, y atrás, igual. Que es lo más importante, que mi peso siga en la pierna base para que mi pierna que se está moviendo se pueda mover libremente. ¿Qué no debo hacer? Trasladar el peso a la cadena. El peso debe estar sobre la pierna y sobre el abdomen, no sobre la cadena. Ronde no, traduce girar la pierna. Es un ejercicio para lograr la rotación de 180 grados de la cadera y se realiza de la siguiente manera. Vamos a pasar por cuatro puntos. Frente, lado, atrás y nuevamente a primera. Cuando voy al frente, voy a ir hacia mi mentón. Cuando voy al lado, voy a ir hacia mi hombro. Y cuando voy atrás, voy a ir hacia mi hombro. Voy a dibujar un círculo con la pierna, o medio círculo, o como dicen las niñas, una red. Y se divide en dos movimientos. De ojo, que es hacia afuera de mi pierna base. Y de ojo, que es hacia adentro de mi pierna base. Nuevamente lo hago. Hacia afuera. Y hacia adentro. Lo más importante de este ejercicio es que tenga todo el tiempo rotada la cadena. No voy a dejar que se cierre. Esto no lo debo hacer. Lo que debo hacer es, la pierna todo el tiempo va ahí tensionada y va a rotar, rota, rota, rota hasta que viene atrás. Vuelve a pasar por primera rotada, no la cierro, la dejo rotada y nuevamente. Ahora, de nuevo. Gracias por haber llegado hasta este punto del video. Espero haya sido de su agrado. Les quiero recordar que cada ocho días estaremos subiendo videos y tutoriales de los distintos grupos de bienestar institucional. Les quiero recordar los tres principios del ballet que son rotación de 180 grados de la cadera, las cinco posiciones básicas y el plie, que como vieron, nos acompañan durante toda la clase. Muchas gracias, les envío un abrazo y nos vemos en redes de hoy. Aquí abajo les voy a dejar un enlace en el que, por favor, quien vea el video lo puede ir llenando, que es un formato que nos pide bienestar institucional para lograr analizar a qué público estamos llegando. Y también acá abajo les voy a dejar un enlace de Zoom para que nos acompañen quienes quieran a nuestras clases que son martes, jueves y sábado de 6 a 9 de la noche. Muchas gracias. Hasta luego.